¡Hola amigos! Soy Ariel y este es nuestro canal que se llama... ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué os traigo hoy? Pues hoy os traigo... Fit Jet Toys caros versus Fit Jet Toys baratos, ¿vale? ¿En qué os beneficia esto? Pues si ustedes estáis pensando, Ariel, ese Fit Jet Toys me encanta y me gustaría comprármelo ¿Sería rentable comprarlo? Pues yo en este vídeo os voy a decir los que son rentables comprar, los que no Mientras os digo cuáles son los caros y cuáles son los baratos Hay algunos que ya tienen precio, ¿vale? Como este que está aquí, que ya se puede ver en el 1,50 Pero bueno, mira aquí otro, 1,50 tienen los precios También deciros que los podéis hacer caseros, ¿vale? Que son mucho más rentables los caseros Porque si te compras un globo y un material Puede que te salgan más baratos que los que tú compras, ¿vale? Pero no pasa absolutamente nada Hoy os voy a arreglar todas vuestras dudas sobre mis Fit Jet Toys, ¿vale? Antes de sacar nada, me gustaría deciros que he pedido un par de Fit Jet, ¿vale? Que tenían muchísimas ganas de tener y aún no los he abierto Me llegaron ayer y pues tenía muchas ganas de abrir la cajita Y eso es lo que vamos a hacer en este vídeo Vamos a ver los dos Fit Jet Toys nuevos que me han llegado Que por cierto, no entran en la categoría de los baratos Son carillos, ¿vale? Y ahora sí, podemos proceder a sacar todos los Fit Jet Como veis, respecto al primer vídeo que hice Ya tengo muchísimos más Fit Jet porque Es que son tan monos y tan apachurrables Es que es imposible resistirse a verlos ahí y a comprarlos, ¿vale? Por ejemplo, este también es nuevo, que yo todavía les he enseñado ¿Qué es esto? Pues este es un huevo que salta No tiene otro, un huevo que salta Que también está blanco Esto no sé si lo enseñé Así se lo enseñé de nuevo, un donut, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver Esto pues, una pelotita Que ya está un poco desgastada Si queréis la puedo romper en un vídeo La corto o la tira por la mitad Ya todos sabemos lo que tiene dentro Pero por esa satisfacción y ese sonidito que va a hacer cuando se abra Tengo este otro, que también es nuevo Y pues aquí los voy a sacar Todos Todos, ¿vale? No sé si comprarlo primero o abrir la caja Pero voy a tirar por la caja porque es que tengo muchísimas ganas Voy a poner unas tijeras Y ahora nos vemos Y bueno, pues ya tengo aquí las tijeritas Y ahora voy a abrir la cajita Con cuidado de no romper nada Así que... Ya la tenemos abierta Y así a simple vista se puede ver Una de las cositas que he pedido Que no tenía, pero tenía muchísimas ganas De... Tener, ¿vale? Que es, pues... Un tipo de... Fidget, ¿vale? Que es estilo... Los cubos de rugby Pero... Es más... Más distinto, ¿vale? Se llama... Fútbol Fidget Cube Por si lo queréis comprar ¿Vale? Este particularmente me ha costado entre... Creo que fueron entre 6 y 8 euros Tirándonos para los 8 O... Sí, creo que fueron 8 También he sido los que tenía muchísimas ganas, ¿vale? De abrirlo ya Y ver cómo es Porque como os he dicho Los he visto por ahí en tiendas Pero nunca me han parecido atractivos Pero ahora que se ha puesto esto de moda Y he visto un montón de vídeos con esto Pues digo Esto me lo tengo que comprar Y aquí lo tengo Ahora Nada más que lo mueva Os voy a decir Uy, que tiene aquí como un pompón dentro Para grabar tigüe la bola Uy, que chulo Ahora, una vez que lo pruebe Os voy a decir Si es rentable Y gastarse los 8 euros la bola Deciros que la calidad es buena ¿Vale? Porque es que... Pesa muchísimo más que el cubo De fibra de carbono, ¿vale? Que también es caro Pesa muchísimo más Por no decir el triple, ¿vale? Así que ahora voy a hacer Lo que llevo queriendo hacer Hace bastante tiempo Lo voy a... Deciros que cuesta un poquito ¿Vale? Pero... Es agradable el sonido que hace cuando... Deciros que para los que no sepan lo que es, ¿vale? Os voy a explicar en qué consiste Y para mí será rentable Porque es algo que me gusta mucho, ¿vale? El funcionamiento, el sonido Y todo eso, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues aquí tiene unas pelotitas Que se mueven, como hemos podido ya Mira... Comprobar Y tienen unos aros ¿En qué consiste? Pues tú tienes que ir moviendo todas las pelotitas Hasta quitarlas de su círculo Y una vez que todas estén movidas Tenemos que intentar hacer Que regresen a... Su círculo Es decir, que queden así como viene, ¿vale? Yo veo algo bastante complicado Pero que obviamente voy a intentar hacer Porque... Ya sabéis ustedes como soy Que hasta que no consigo algo No me quedo tranquila, ¿vale? Así que a mí me ha gustado, ¿vale? También me pregunté mucho que dónde los compro Esto particularmente lo he comprado en Amazon No es por ser publicidad ni nada Pero es que lo he comprado en Amazon También lo podéis encontrar en algunas tiendas, ¿vale? Pero yo no lo he encontrado Así que pues he ido a usarlas por Amazon Siguiente cosa de la caja Me chifla, me encanta, me enamores Es, 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 es mío Ay, qué felicidad Ahora, también deciros que es más caro, ¿vale? Que estos dos Así que voy a comprobar por qué Si es sólo por la imagen O por el tacto, ¿vale? Deciros que esto no hace falta ya que lo toque Porque ya lo tengo bastante... Apachurrados, ¿vale? Así que lo voy a ir poniendo por allí Este en primer pop it y siempre será mi preferido Porque es súper agradable, ¿vale? Y este pues es súper, súper, súper rígido Pero también me encanta, ¿vale? Vamos a proceder a aplastar unas de las bolitas ¡Uy! 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 Ya le veo la diferencia, amigo Esto, cuando tú lo aplastas Es como si estuvieras aplastando Pompas de jabón ¡Uy! Hacer exactamente el mismo sonido por detrás Que este de aquí, ¿vale? Deciros que entre este y este, ¿vale? No hay mucha diferencia Sólo, pues, la imagen Y que en la primera cara Este está un poquito más blandito Pero no hay... No le veo diferencia Hay una diferencia que diga ¡Buah! ¡Qué diferencia! Así que, pues, este me ha costado 3,50 Y este entre 5 y 7 euros, ¿vale? ¿Merece la pena gastarse eso? Si os gusta la munga, sí Si no, no merece la pena Porque tenemos este de 3,50 Que respectivamente, eh... Igual Se puede decir, ¿vale? Así que esto Lo dejamos por aquí Y, pues, seguimos con los precios Voy a abrir antes estos, ¿vale? Este es uno que me encanta Está relleno de aire, ¿vale? Pero aún así es súper, súper agradable Decidí comprarme el conejito Porque me encanta, me sé, me... Yo lo que pasa es que con esto tengo un problema Que los aprieto tanto que los reviento Porque al ser de aire son como si fueran... Globos que se pegan a los pelos Y lo acabáis de comprobar, ¿vale? Y, bueno, este me ha costado unos 50, ¿vale? Y, pues, es bonito Y, pues, si os gustan este tipo de... De fillet toy o lo que sea Pues os avanceo que los compréis Porque es... Que me quedo caro Es... Adictivo Este lo vamos a poner en los baratos Porque unos 50 Tampoco es muy, 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 muy caro, ¿vale? Ahora voy a comparar Mi cubo de Rubik antiguo, ¿vale? Con mi cubo de Rubik nuevo Deciros que este lo compré Pues... Por tener uno más en la colección Porque me gusta mucho Pero después a la hora de tocarlo Me di cuenta Que no es... Que no es tan fácil de resolver Porque es muchísimo más rígido Este particularmente me ha costado 2€ ¿Vale? Que como que no lo tengo resuelto Porque se me desbarata Cuando lo intento... Se me... Lía Cuando lo intento resolver Y después tenemos este Me ha costado 10€ prácticamente 9 pico Eh... Pues... Es una maravilla ¿Vale? Este sí lo tengo resuelto El corte de esquina Pues... Mmm... No os imagináis el corte de esquina Hombre, tampoco, tampoco El corte de esquina Que tiene este cubo Y es de fibra de carbono Y también lo podéis encontrar Pues... En... A Si os gustó los cubos de Rubik Os aconsejo este Si sois personas que... Solo lo queréis por... La colección de Fijet Toy Por los sonidos O porque queréis aprender a... A hacer cubos Pues os aconsejo este Eso depende de... Vuestros gustos Y para lo que... Para lo que... Lo queráis ¿Vale? También deciros que si sois más... Fanáticos de los cubos de Rubik Deciros que yo tengo... Una colección No muy grande Pero tengo una colección Así que si queréis verla Me la ponéis por... El Instagram De que hacemos hoy Y pues yo haré un vídeo Enseñando mi colección De cubos de Rubik Bueno... Seguimos con los caros Y los baratos ¿Vale? Tenemos estos dos Que prácticamente Me han costado... Lo mismo Si... Lo mismo Me han costado 1,50 cada uno Y pues son... Pues... Yo creo que los de ahora Que tengo así Son... Más o menos... Mis favoritos Te podría decir Porque es que son... Lo mejor de la... De la vida Lo mejor... Si tú estás estresada Acabas de hacer un examen Pues te pones con él Y te lo puedes pegar Lo puedes aplastar Le puedes meter Pumietazo Y después simplemente haces así Si, si... Así nomás Y vuelve a hacer... Un plátano kawaii Así que pues... 1,50 por esto Está bastante bien ¿Vale? Ahora voy a comparar Entre este y este ¿Vale? Que deciros que Este me ha costado Más caro que este Pero es mucho más... Mejor en todos los sentidos ¿Vale? El donut Es muy bonito Que tiene así como... Más dulces Por todos lados ¿Vale? Y pues... Es blandito Pero no tiene nada de comparación Con el cochecito ¿Vale? El cochecito es muy bonito Y además... Es... Lo mejor... El mejor squishy Que voy a tener Y que tendré en mi vida Lo aplasto Y ya es que... Huele está a galleta Y ya... Pues... Se le compone... Ahí... El solito Uuuu... Ya está... Que como no lo deje... Voy a hacer otro día así... Deciros que si os queréis comprar un squishy Y veis este... A por este amigo... A por este... No he falado... Pero merece muchísimo... La pena... Así que... Por ahí... Ahora voy a comparar... Pues... Mis dos... Stress Ball... ¿Vale? Que son... La ranita... ¿Vale? Y pues... La típica... De malla... Esta me ha costado un euro... Y esta no se cuente si fue unos cincuenta o dos... Por el simple hecho de que pues lleva la malla de... Ranita... Las dos son prácticamente buenas... Y hacen su función... Después tenemos este snake... ¿Vale? Que... Es... El snake más malo... Que he visto en mi vida... Las cosas... Como son... Que se le caen hasta la pieza... Y me ha costado dos euros... ¿Vale? Los digo si con... Tan de ganar... Porque es que... Dos euros por esto... No merece en absoluto... La pena... Es que ni lo voy a tocar... Porque es que me voy a deprimir más... Así que... Un snake... El peor de mis Fit Jet Toys... ¿Vale? Ahora voy a abrir... El cabecito... Que me ha costado unos cincuenta... Y voy a decir si merece... La pena comprar... ¡Uy! Fuera... Parece que no... Pero es súper blandito... Que es que tienen ganas de meterle la uña... Y romperlo... Parece como... Uy... Me encanta... Y voy a ver si vota... Pero bueno... ¿Qué hace su función de pelota? Tiene un tacto súper... Se voy a decir... Pero es mega agradable... Que cuando estás haciendo algo que no te gusta... Lo puedes enseñar perfectamente en la otra mano... Que te va a relajar... Muchísimo... Y ahí voy a decir... Cuál es el Fit Jet Toys... Me gusta más... Y si... Pues me queréis decir vosotros... Cuál es... Vuestro favorito de mi colección... Me lo ponéis por mi Instagram... De qué hacemos hoy... Y también... Si os gustaría que enseñéis... Ya la colección entera... Con todo lo que he añadido... Y pues... Todo eso... Yo pienso que... De aquí... De mis favoritos... Se puede decir... Que son los cubos... ¿Vale? En el sentido... Porque yo soy fanática de los cubos de Rufy... Así que... Pues se puede decir que... Esto... Es... Pues... Mi favorito es... El cubo... ¿Vale? De Pop It... También os puedo decir... Cuál es mi favorito de los tres que tengo... Es que... Me encanta... El sonido que hace... El corte que tiene... Y también... Este tiene algo... Pues... Que se gira en las esquinas... ¿Vale? Que es... Más facilillo de resolver... Porque tiene... Las esquinas... Que... Se gira... De los tres Pop It que tengo... Pues... Mi favorito es el primero que tuve... Pues no sé... Porque... Me encanta... Es bonito... La verdad... Me encanta el color... Pues es... Mirad... Eso es lo que más me gusta del Pop It... Y a mi madre también... Aunque parezca que no... Si llevo todo el día así... Y pues esto... Parece que no... Pero engancho... Lo voy a dejar ya ahí... Lo que sí es verdad... Que ahora me voy a entretener con esta... Porque se ve súper entretenida... Y... Me voy a poner aquí... Y yo ahora me voy a poner... A resolver... Esta... Bolita tan... Bonita... ¿Vale? Deciros que... Me podéis poner por mis arande... ¿Qué hacemos hoy? ¿Cuál es vuestro fidget toy de mi colección favorita? O si queréis... Que os enseñe... Os reviente... Alguno... De mis fidget toys... También deciros que si no... No tenéis Instagram... Por cualquier motivo... Tenéis mi canal... De rutina... De una... Adolescente... Y si ya después... Si os gustan las rutinas... Las organizaciones... Y pues... Nuestro día a día... Tenéis el canal... De las rutinas de Juanjo & Family... Donde hemos subido... Pues... Una rutinilla... De tarde... Se puede decir... En la que nos vamos... Al parque... A ver los patitos... Todo muy bonito... Ahora sí... Ah... No... Espérate... Lo más importante... Nos comimos un helado... ¿Vale? Eso es lo más importante... De todo el vídeo... Así que ahora... Os mando... Un besazo... Y nos vemos... En el próximo vídeo... Chao...